¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya eres mayor. La lanza de mi padre es una carga pesada, pero... podrás con ella. ¡Suscríbete al canal! Tú llevas esa sangre y la fortaleza que trae consigo. Podemos sentir cosas que suceden a nuestro alrededor. Es el don de nuestra familia. Pero hay quien no lo comprende. Algunos reconocen ese poder y quieren aprovecharse de él. Tratarán de arrebatárnoslo. No voy a dejarles. Lo sé. Eres una guerrera. Si seguimos avanzando, siempre avanzando, seremos intocables. Viene una tormenta. Deberíamos empezar a avanzar ahora. Máter. No me he olvidado de ti. Por los dioses. ¿Quién levantó esto? ¿Cómo puede existir un sitio así? ¿Cómo podría explicar esto a alguien como Marcos? Por allí hay algo brillante. No me he olvidado de ti. Porja activada. Sincronizando cronicidad de la retransmisión. Contacto establecido. Deimos. La forja. Lo sabía. Has pasado demasiado tiempo en el Animus. Estás muy débil. No lo comprendes. Esto confirma que Cassandra no solo poseía tecnología ISU, sino que también tenía los medios para mejorarla. Imagina lo poderosa que podría ser la lanza. Puede tratarse de un hallazgo fabuloso, lo admito. Pero ahora yo soy la doctora y voy a cuidar de ti. Ahora a descansar antes de volver con Cassandra. Como quieras. Pero solo porque tengo cosas que hacer aquí fuera. Intenta despejarte. Lo último que necesitamos es que una líder de célula en pleno efecto sangrado nos ensarte con su lanza pensando que somos tracios o hititas. No olvides que somos un equipo. Te cubriremos hasta que termines con tu investigación. Ya lo sé. Kiyoshi aseguró ayer el loft y lo tiene vigilado. A Alana la tenemos investigando hechos históricos. Y yo estoy aquí para hablar contigo si el Animus te deja confusa. Siempre profesional. Bueno, ¿qué te parece por ahora mi nuevo Animus? ¿Dices nuestro nuevo Animus? El equipo es de Abstergo. Pero yo calibré su vida digital. Es la variante Brahman del prototipo de la consola del Animus con funciones amplificadas. Y es ultraportátil, aunque su potencia de cálculo supere a la de la NASA y el CERN juntos. Doctora, ¿cómo te sientes ahora que estás más cerca que nunca de la vara? Creo que es muy importante, pero los templarios y los asesinos ya encontraron varas del Edén en el pasado. Si no recuerdo mal, Nikola Tesla asaltó uno por los aires en Rusia. Esta vez es diferente. Si lo que vi en Egipto es cierto, esta vara no controla mentes. Controla las leyes de la física, el tiempo. Imagina reescribir las leyes del universo. La lanza que encontraste está aquí mismo y no hace nada. La lanza está ligada a un linaje. Leónidas, Cassandra y Deimos... Alexios, quiero decir. Estaban conectados muy íntimamente a ella. ¿Seguro que puedes usar la vara de Hermes? No, pero si los templarios la encuentran, no pararán hasta dar con alguien que pueda. Iré a estirar las piernas. Es una pena que ya no podamos usar el gimnasio de Abstergo. La matrícula era muy cara. Las águilas están bien, pero un mono de mascota molaba más. Las águilas... El centro del universo, cerca 400 AF. ¿C 14? No. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. No sé gran cosa sobre él. Gracias por ver el video. No sé. 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 Las espaldas. 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 Y serás historia. Ese es el plan. El culto permitió vivir a Mirrina y a Nicolaos. ¿Por qué matarlos ahora? Porque vives. Eres responsable de lo que os está pasando a ti y a ella. El culto es poderoso, pero también mortal. Como tengo sangre de dioses, creen que tú también. Pero ya verán que están equivocados. ¿No les basta con matar a tu propia madre? No somos secuestradores. Somos políticos. Y aquellos que no están con nosotros están en contra nuestra. Y pagan por ello. Como yo. Como tú. He oído que piensas ir a Atenas. Cuando llegues, dile a Pericles y a su escoria elitista que son los siguientes. Sabes que perseguiré al culto. Has visto cuántos somos y de qué somos capaces. ¿Y sigues pensando que tienes alguna posibilidad? Claro. Se ve que el valor es cosa de familia, ¿no? Dices que llevamos la misma sangre. Veamos de lo que eres capaz. Estás haciendo el idiota. Vas a tener que pegarme más fuerte. ¡Deimos! ¡Maloca! Heródoto no se lo va a creer. Tengo que contarle lo que ha pasado. ¡Maloca! ¡Maloca! No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no.